En Bay Every Center valoramos el tiempo de cada una de nuestras clientas, por eso cuando nos visites dirígete a una de nuestras cajeras y solicita tu turno. Puedes preguntar por el tiempo de espera y así considerar si tienes el tiempo suficiente para esperar por tu próximo servicio. Al recibir tu ticket, entrégalo a nuestro coordinador para que así puedas registrarlo en el servicio que vas a realizar. Es importante que tú conozcas el tiempo de espera y así nosotros poder garantizar una visita totalmente satisfactoria. En Bella cuidamos de ti, nuestra marca es nuestra garantía.